Bienvenidos una semana más al Mundo, al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Sí, señores, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo popular. El marxismo popular que invade España y que está invadiendo el mundo, amigos. Ojo, que no solo está pasando aquí en España, sino también en toda Hispanoamérica. Una Hispanoamérica muy revoltosa porque está llena de líderes populistas, de dictadores de tercera, que reivindican a esas tribus indígenas que eran caníbales y que hacían sacrificios humanos. Y dice que nosotros, los españoles, tenemos que coger y arrepentirnos de nuestro pasado, que tenemos que pedir perdón. Y yo le digo a todos ustedes, que ustedes estén súper orgullosos de ese pasado glorioso español. Avergonzados del presente que tenemos y con preocupación del futuro que nos viene. Porque esa es la situación que estamos viviendo. No tenemos que estar avergonzados de nuestros héroes, sino de estos políticos tercimundistas que están destrozando nuestro país. Que están dando una imagen pésima y que están llevando a la pobreza a miles y miles de españoles que cada día se vive peor. Desde que ha llegado este gobierno, en España hay más pobreza. Esa es la relación, esa es la situación. La situación, amigos, la culpa no es del pasado, la culpa es del presente y de los impresentables que nos gobiernan. Y ese momento es cuando todo el pueblo español, el que estaba presente el día de la hispanidad, le dijo al señor Sánchez, hasta aquí ha llegado usted, cómo se escondía como una rata detrás del rey de España para intentar esquivar los insultos y los sabucheos. Ese es Sánchez, es un chulo barato, venido a menos, que chulea con el más débil. Pero cuando se le ponen las cosas claras, amigos, cuando se le ponen las cosas claras, no es nadie. Y hoy, en el programa, hablaremos precisamente de este señor, de sus sanchullos jurídicos. Ojo a Pedro Sánchez, que está sobre la cuerda floja. Atención que el caso Gari va hacia adelante. Y atención también que hablaremos del pollo Carvajal y de la documentación que implica directamente a Podemos en financiación ilegal, en la destrucción de Venezuela, y todo ello por medio de la fundación CES, donde estaba Monedero, Iglesias, Errejón, el lanzador de patadas, y la señora Vescansa. Hoy también hablaremos del volcán de La Palma, amigos, que cada día se está poniendo en una situación más complicada. Un volcán que como llegue, atención, según los expertos, como llegue el agua del mar dentro del volcán, por medio de una filtración, ese volcán podría explotar y la isla desaparecer, literalmente. Todo eso lo veremos en el programa de hoy. Y también vamos a hablar de esas portadas de The Economist, amigos, esas portadas que siempre predicen lo que va a pasar. Y todos nos preguntamos, ¿hay una mano negra que está manejando todo lo que está pasando? Porque lo veremos hoy, en el 2019, sacó una portada con un pandolín, hablando del volcán de La Palma y de otras cosas que están sucediendo. Y ahora nos avisan de un devastadecimiento total que va a haber en la economía mundial y sobre todo en la española. Por eso, no se lo pueden perder, porque con nosotros van a estar, lo de siempre, los mejores. Con nosotros el gran Carlos Cuesta, que nos va a hablar del caso Gali. Y también, amigos, va a estar con todos nosotros José Antonio Vera, al que se le une una semana más nuestro querido Fernando Martínez Dalmao, que ya ha vuelto de sus largas vacaciones, junto a nuestro querido profesor Don Roberto Centeno, que nos va a hablar de esos presupuestos malignos. Y, como no, hablaremos del caso Royuela. Y para ello, vendrá Javier Villacorta, director del Diestro. Y para analizar lo que está pasando con el Pollo Carvajal, y las salvajadas que hizo este señor, junto a sus amigos de Venezuela y los amigos de Podemos, estará nuestra querida amigo Pertit. Recordar a todos dónde nos pueden ver, en la frecuencia 48 en Madrid y 23 de Valencia. Decirles dónde nos pueden mandar sus mensajes, en el WhatsApp, el 669-728-673. Y si ustedes quieren información, atención, amigos, pueden mandarnos la palabra quiero información al teléfono 669-728-673, y ahí le mandaremos información adicional de la cadena. Ahora, decirles a todos que ya no tienen excusa para no vernos, porque nos pueden ver por TDT, pero también por medio de las aplicaciones, porque ya estamos en todos los teléfonos. En cualquier teléfono usted se va a la tienda y se puede descargar la aplicación del Distrito TV. Además, en las Smart TV también estamos en todas las televisiones Android. Con sistema Android se puede descargar la aplicación, además de LG, Samsung, Philips, Sony, Panasonic, etc. Vayan ustedes a la tienda y se lo descargan. Si ustedes no tienen Smart TV, pues pueden comprarse un pincho 5TV Stick, tanto de Amazon como de Xiaomi, como de Google, y ahí se puede bajar la aplicación. Y si está en los Estados Unidos, pues nos puede ver a través de la plataforma Roku. Y, sobre todo, hoy quiero hacer un homenaje especial a nuestra querida Mari Carmen, a nuestra querida moderadora, y quiero dedicarle el programa a ella y a todos aquellos que son miembros de nuestro canal, tanto de Patreon como de nuestro canal de YouTube. Para todos ellos que hacen una labor incomiable, a todos ellos que forman la resistencia, va a este programa, amigos. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar porque hemos visto lo que ha pasado a lo largo de la semana con el 12 de octubre. Desde empezando por el señor Biden, dicen que en vez de celebrar el Día de Columbus, celebra, atención, los Estados Unidos de América, donde llegaron los anglosajones, ojo, van a celebrar el Día de los Indígenas. Hay que recordar que si ellos algo no tienen que celebrar, porque ellos sí que tienen que pedir perdón, fue la exterminación, el exterminio sistemático de los indígenas, de los nativos en Estados Unidos. Por eso, en Estados Unidos, prácticamente no hay mestizaje. no llegan ni al 0,5%. Y con ese mestizaje, bueno, hay que añadirle que no hay ni un 1% de indígenas todavía vivos. Mientras que en España, cuando vienen gorrinos, como Maduro, pues sí, el gorrino de Maduro decía, y luego lo veremos, dice, tienen que pedir perdón porque mataron a nuestros abuelos. Bueno, sí, algún cerdo, como su abuelo, pues seguramente mató a los españoles, pero eran para comer, señor Maduro. No vamos a pedir perdón porque usted sea un descelebrado, ni el señor de México, otro que son patéticos dictadores de tercera. No vamos a pedir perdón porque estamos muy orgullosos de ser españoles. Y no vamos a pedir perdón por ser españoles, porque ya estamos hartos de estos marxistas de tercera que encima, que ellos están ahí, que tienen que dar las gracias porque forman parte de la civilización que creó España, que vengan a pedirnos perdón. Y menos un cerdo como el cerdo de Maduro, amigos, que tiene al pueblo de Venezuela muerto de hambre, que tiene al pueblo de Venezuela comiendo basura y todavía dice que hay que pedir que nosotros los españoles que hemos recogido a nuestros hermanos porque han tenido que irse de su patria y están aquí viviendo, lo estamos integrando y todavía te dice que tenemos que pedir perdón. Perdón, pídele tú por matar de hambre a tu pueblo, por matarlo como lo estás matando. Pedazo canalla. Y ya está bien, señores, ya está bien de todos estos torcebotas de tercera. Es que le indignan a uno, analfabetos funcionales como el Papa que dice que hay que pedir perdón. No vamos a pedir perdón por nada porque estamos orgullosos. Si tenemos que pedir perdón es por escucharos a vosotros y por tener políticos como los que tenemos ahora. Por eso sí tenemos que pedir perdón y estamos avergonzados por políticos como Maduro, como Sánchez, como Iglesias y como toda esta patulea, amigos. Porque miren la deuda. ¿La ven ustedes? Esa deuda que nos calcome, esa deuda que nos destruye. Pues amigos, el gobierno ha preparado unos presupuestos que se va de madre. Unos presupuestos que dicen que van a recaudar un 8% más de impuestos. Atención, no es que vayan a recaudar un 8% más, sino que van a saquear a la clase media y a los autónomos y a las empresas, lógicamente. Mientras vemos esa deuda, vemos como el conejito de Duracell ha metido enchufado a Isa Serra, esa que patea policías, al Sánchez Mato que está imputado y a toda esta patulea que ahora no tiene sueldos y los mete y se va a gastar 267.000 euros para pagarlos. A todas las personas que han cometido delitos que a esta señora no le importa gastarse el dinero de todos ustedes para pagar a sus amiguetes. Pero es que, además de estos presupuestos, a los autónomos nos van a subir, sí, señores, el tipo básico de cotización del 30,6 al 30,9. Esa es la ayuda que hablaba Chinique. Estos presupuestos van a ayudar a la gente, que van a ayudar a la gente, no, no, van a ayudar a vuestra gente, a todos estos enchufados. Porque la gente normal la está pasando muy mal, la estamos pasando muy mal. Señores, que hay colas del hambre, que los medios de comunicación no las sacan, que las redes sociales te lo cogen y te lo censuran si lo pones. Pero hay mucha gente, gente normal como ustedes y como yo, que en esta crisis se ha quedado y que tiene que estar en esas colas porque están desdichados. Este gobierno solo habla de subvenciones, de subvenciones para comprar el voto. Pero los españoles lo que queremos es trabajo, que haya libertad y que dejen de fustigar a las empresas. Ahora sale el Barden este con una película cochambrosa para meterse con los empresarios. El buen patrón, el comunista este de tercera, y encima la van a presentar para los Oscars, poniendo verde a los empresarios cuando ojalá hubiera muchísimo más empresarios en este país para crear muchísimo más empleo, que es el que crea riqueza en este país. El empleo que crea Sánchez no crea riqueza, sino crea más gasto público y más pobreza. Eso es la diferencia, amigos. Hay que tenerlo claro, el empleo lo crean las empresas, no los gobiernos. Los gobiernos solo crean chiringuitos como el que crea Sánchez. Y para colmo de los colmos, pues tenemos que hablar de la señora Ángeles Barceló. O sea, el ridículo de esta señora es espantoso. Cuando llega el señor Sánchez al desfile escondido ahí como podía detrás del rey, para eso es, y lógicamente la gente está harta de este tipejo siniestro que está destrozando nuestra nación. Le silba, le silba, le silba. Y dice el ángel de Barceló que no se estaba silbando a Pedro Sánchez, se estaba silbando a la democracia. Ojo, ojo, que Pedro Sánchez es la democracia. Dice este personaje siniestro de ese grupo mediático siniestro donde hay periódicos como El País, La Cadena Ser, todos estos que formaron parte de ese golpe en el 11 de marzo del 2004. Es el colmo, el insulto a la inteligencia. O sea, este, ¿cuándo? Un titeritero, un sátrapa de tercera representa a la democracia. Es la democracia y es el pueblo el que le pone en su sitio a Sánchez. Y es el pueblo el que tiene que recuperar el poder porque el poder tiene que estar en el pueblo, no en la partidocracia, no en personajes como estos, no en la Irene Montero, no en medios de comunicación vendidos al poder. Es el pueblo que tiene que dar un golpe de mano y decirle hasta aquí, hasta aquí, no vas a vender España, no vas a vender España a los enemigos de España para tú seguir manteniéndote la Moncloa. ¿Qué es lo que estás haciendo? Con unos presupuestos, amigos, que son vomitivos, unos presupuestos que a Madrid le dan la mitad del dinero que a Cataluña cuando Madrid es la comunidad que más dinero da al resto de España. Y encima empiezan a hacer una campaña toda esta chuzma de Patildalda de Insolidaria. Pero, ¿qué película me están contando? Es el mundo al revés. Pero es tal la fuerza de su medio de comunicación, es tal su capacidad de introducirse en la sociedad, de lavar cerebros que lo consiguen, amigos. Y es que las encuestas vemos que el Partido Popular no es capaz de arrancar, no es capaz de arrancar. Sí, hay encuestas que da a la derecha juntando con uno, le suman. Pero, ¿dónde va Pablo Casado con 120 escaños después de lo que está cayendo? Amigos, después de lo que está cayendo no es normal que el Partido Popular solo saque 120 escaños. Pero, ojo, que hay tambores de guerra dentro del Partido Popular, luego lo veremos en el programa porque, atención, Feijóo está preparando a sus huestes en el caso que Casado falle. O sea, Casado se está fijando en Ayuso y, atención, que por el lado izquierdo se está metiendo el señor, el señor Feijóo para intentar dar un golpe de mano y quedarse con la presidencia del Partido Popular. Todo eso lo vamos a ver luego más tarde. Y, en definitiva, amigos, una semana donde hemos visto de todo, hasta el zaraspastroso ese que da patadas a la policía y que ha sido condenado, que no quiere irse del Congreso. Claro que no quiere, quiere vivir a cuerpo de rey a cuesta de nosotros. Aunque, el Supremo ha dicho que ya tiene que dejar de ser diputado y Bactep dice que no. En definitiva, amigos, que no les engañen los políticos zarrapastrosos y que dan patadas a la policía. Porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar en el programa de hoy. Pero antes de nada vamos a saludar a Carlos Cuestas. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Pues, Carlos, hoy vamos a seguir hablando del caso Ali y sobre todo del ese interrogatorio que hizo el juez a la señora Laya. Quiero que, vamos a poner las imágenes, esas imágenes que disteis en vuestro diario donde la señora Laya pues es interrogada por el juez y bueno, queda directamente contra las cuerdas porque no sabía cómo reaccionar cuando el juez le dice en función en qué ley, atención amigos, en función de qué ley el señor Gali pasó a las fronteras españoles. Vamos a ver el vídeo y a continuación lo hablaremos con Carlos Cuestas. Yo quiero nuevamente reiterarle señoría que la manera en la que España toma decisiones políticas es una cuestión que afecta a nuestra seguridad, afecta a nuestra defensa, afecta a la gestión de nuestras relaciones exteriores y por lo tanto quiero acogerme a mi obligación de reserva para explicar quiénes son las personas con las que yo comparto esta información. La decisión fue suya entonces exclusivamente, fue colectiva, fue de alguien más. La decisión fue la propia de un acto político en nuestro país. No es, esto no es, no es una decisión administrativa que tiene un cauce administrativo, señoría. No me refiero a la decisión de que entre o no entre este señor, la decisión de que entre sin control. A mí me me vincula el tema del control de la documentación o el no control más bien de la documentación. ¿Quién dice que no se le controle? Mire, señoría, le vuelvo a explicar el contexto en el cual nos encontramos y en en el ejercicio de cuando va a llegar como va a llegar sí que al amparo de la legislación en vigor se busca facilitar que sea su llegada la más la más expedita posible insisto dentro de la discreción. Bueno, entenderá que precisamente ya que está hablando aludiendo tanto a la ley yo me rijo por el principio de legalidad en los procesos penales en todos los procesos realmente usted me está hablando no de la ley de secretos oficiales del Estado que es del año creo 1968 sino una especie de adaptación en virtud de un acuerdo de ministros del año 2010 que según dijo el señor Villarino no está ni publicado ni comunicado si esas son las reglas del juego yo como actúo que estoy obligado a seguir con el principio de legalidad le están diciendo cada dos por tres esto no lo respondo porque estoy vinculada por el principio de reserva en virtud de algo que dicen que ocurrió que sucedió entre no se sabe quiénes que por lo visto deben pasárselo como un relobo de un gobierno a otro desde el año 2010 parece que es una especie de un elástico ¿no? bueno señoría yo creo con toda humildad creo que la decisión en cuestión bueno Carlos lo has escuchado directamente dice esta señora que bueno le pregunta al juez que quién decide que entre este señor sin control ella no responde y le dice luego que es una decisión política y le pregunta que lógicamente no puede ser por una decisión política sino en función en qué ley y dice que se ajusta a la legalidad pero no hay ninguna legalidad que se ajuste a esta decisión o sea la señora la ella ha quedado directamente retratada ante el juez y como no cante quién fue el que dio la orden que seguramente fue Pedro Sánchez esta señora va para adelante sinceramente a partir de ahora yo creo que se puede instaurar una cosa en caso de que esto sea santificado legalmente que le podemos llamar la doctrina la ella y cada vez que se presente un inspector de hacienda en nuestra puerta ahí entre le podemos decir mire no le puedo decir nada porque las actuaciones son secretas no le puedo decir quién firmó la declaración de la renta porque es secreto y si usted me pregunta en base a qué es secreto le digo que es en base a una ley que es secreta ala váyase de aquí sinceramente esto es un cachondeo o sea esto es un choteo sideral el problema que va a tener González Laia más los que puedan venir a partir de ahí es que yo tengo la sensación de que la misma tesis que yo acabo de exponer la comparte el juez lo digo por lo que acabamos de ver y por otro tipo de actuaciones por lo tanto que tengan cuidado porque lo que es evidente es que el juez en estos momentos está pensando que lógicamente tendrían que tener algo de transparencia está pensando que esa entrada tiene visos de ilegalidad está pensando no que tiene visos sino que se confirma con una entrada absolutamente opaca y yo tengo la sensación de que empieza a sospechar que todo ello tenía un fin y es que el líder del frente polisario por cierto muy ligado a todos los movimientos comunistas entrase en España sin tener que dar cuenta ante la justicia de todas las denuncias que pesan en estos momentos sobre su espalda una de ellas directamente por violaciones torturas y asesinato a pescadores españoles y yo tengo la sensación de que el juez tiene muy claro que quiere hacer justicia y también tengo muy claro que estos señores no quieren que se haga justicia y en una sala en una sala judicial normalmente el que manda o en un juzgado normalmente el que manda es un juez no ellos pues si este caso lo seguiremos sabiendo porque tiene muchísimas aristas y puede ser un caso que destabilice directamente a Pedro Sánchez un Pedro Sánchez Carlos que nos habla de una ley de memoria democrática que ya la tienen preparada pero según esta noticia dicen que el borrador de la ley de memoria democrática es directamente ilegal dice que el borrador tenían que haberlo pasado previamente por el consejo de estado no es que sea obligatorio pero si es preceptivo para presentarla y no la han hecho directamente esto lo ha denunciado nuestro querido amigo Guillermo Rocafort de la asociación de memoria histórica y raíces bueno una ley que es un engendro que encima ya la presentan con ilegalidades y que será una ley si hay un tribunal constitucional serio que será derogada hace mucho tiempo ya que este gobierno está intentando eludir una función que está regulada constitucionalmente que es la de los órganos consultivos en concreto el consejo de estado y que es absolutamente necesaria o sea luego tú evidentemente puedes hacer lo que te dice o corregir las críticas que te hace este tipo de organismos consultivos el consejo de estado o no incluir esas críticas vale perfecto esa es tu capacidad pero tú tienes que pedir ese informe y hace ya mucho tiempo que se están eludiendo este tipo de controles si os acordáis en el famoso sistema de reparto del rescate europeo por el COVID no pasó lo mismo porque sí que se pidió el documento sí que se pidió el informe al consejo de estado pero como el informe era negativo y decía que el gobierno estaba intentando repartir el dinero sin ningún tipo de control es decir que podía hacer lo que quería cogieron y decidieron ocultar el informe para que no pudiéramos leer todos los demás que pasaba con ese informe al final evidentemente ya por pura presión periodística conseguimos el informe lo publicamos de hecho en lo que diario dimos una versión previa y efectivamente decíamos que lo que estaba denunciando en ese momento el consejo de estado es que pretendían montar un chiringuito de reparto con criterios aleatorios de los fondos europeos nada más y nada menos que de 140.000 millones de euros pero también pretendieron eludir el control no por no pedirlo sino por posteriormente ocultar lo que decía ese informe es una barbaridad lo que están haciendo pero además simplemente plantearía a la audiencia una pregunta si tú sabes que tu norma cumple con todos los requisitos legales si sabes que tu norma es una norma que no va a tener ningún problema ni ante un tribunal constitucional ni ante cualquier otro trámite en el que se pueda evaluar si es correcta si no es correcta si es legal o no es ilegal cuál es el problema en pasarlo por los órganos consultivos si tú sabes que tu norma es correcta no hay ningún problema en someterla a un examen eso es así por cierto el consejo de estado que nadie se piense que es una especie de congregación no sé como diría la fiscal general Dolores Delgado trifálica me imagino que se referiría a trifachita pero bueno que cada uno habla como habla no no es que ahí está María Teresa Fernández de la Vega es que están cargos del PP y están cargos del PSOE es decir es un organismo en el cual hay muchísima representación del Partido Socialista si le tienen miedo a un organismo donde ellos tienen representación y de hecho mando en plaza que es lo que pasa con esas normas que no es que sean socialistas o dejen de serlo no es que están pisoteando la ley aquí hay un problema y de hecho esta norma que quieren sacar lo comentábamos el otro día del periódico es que se le ha quedado corta el tema de la guerra civil y el tema de por supuesto en la segunda república ahí no van a entrar a tocar nada porque se irán diciendo que eran todos santos varones se le acabó llamando la etapa del terror rojo pero según ellos eran todos santos varones pero es que se va hasta 1812 es que esto ya es una aberración oiga y por qué no se va ya a las cuevas de Altamira y nos dice que allí no había suficientes feministas o sea es una locura en la que ha entrado este gobierno por cierto todo esto todo este tipo de derroche legislativo todo este tipo de derroche de recursos mientras estamos con la luz disparada las reservas del gas por debajo del gas natural lo digo en etapa en la que ya empieza a llegar el frío por debajo de la media europea el precio del gas disparado el paro al doble de la Unión Europea el paro juvenil prácticamente en el 40% el paro femenino por cierto otro mensaje para nuestras queridas y siempre aguerridas feministas en defensa de la igualdad lo digo con toda la ironía el paro femenino en este momento está a cuatro puntos por encima del paro masculino aquí nadie dice nada como está Irene Montero como está Pedro Sánchez todos a callarse porque por lo visto deben ser de la misma tesis que Victoria Kent que lo mejor que le puede ocurrir a la mujer debe ser no ir a votar y no ir a trabajar Victoria Kent bien 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 de sus tesis republicanas por esto lo digo mira yo de verdad que esto es surrealista o sea que estemos como está que está España pisoteada internacionalmente económicamente hecha unos zorros que hayamos tenido que presentar un dato trimestral que por primera vez ha tenido que rebajar el PIB del 2,8 al 1,1 lo cual huele a una tezanada o sea un pufo como la copa de un pino en la presentación de nuestra situación a efectos de contabilidad económica que tengamos a Tezanos imputado por manipular las encuestas que tengamos al partido que los apoya a uno de ellos a Podemos que lo tengamos con imputaciones múltiples y con entrega de contratos por todas partes en sede judicial apuntando a todo el dinero que han recibido de narcodictaduras y que la gran obsesión sea a ver si me retrotraigo hasta 1812 y puedo decir que es que por aquel momento ya había heteropatriarcas campando a sus anchas da vergüenza ajena La verdad que vergüenza ajena está el gobierno y sobre todo Carlos quería ya para terminar que me hablaras de estas dos noticias una que dice que Delgado ocultó el expediente de la investigación al fiscal Estampa incumpliendo el código étnico y la otra noticia que nos habla que también Dolores Delgado incumple con Baltasar Gazón el famoso código ético de la fiscalía que ella misma impulsa la pregunta es muy sencilla ¿cómo es posible que una señora que ocultó delitos en esa famosa grabación o sea ella sabía que se había cometido delitos en Colombia y directamente no lo denunció sino que los ocultó que está casada o bueno que está casada tiene relaciones con un prevaricador y además es íntima amiga de otro presunto delincuente como Villarejo ¿cómo es posible que sea la fiscal general de Estado y que lógicamente incumpla sus códigos éticos que ella misma impulsa? Mira el otro día publicábamos en Ocidiario la copia de un contrato porque no es una información sin más no es un dime directe no, no, no era el contrato tal cual que ya ha sido entregado en Sede Judicial del Pueblo García Castellón en el cual se refleja el cobro de 8,9 millones de euros por Baltasar Garzón efectivamente pareja de la fiscal general Dolores Delgado y recibe 8,9 millones por indicación de la dictadura venezolana a través de PDVSA Petróleos de Venezuela cuando se iba el desglose de ese contrato aparecía el contrato que era de 2016 en aquel momento no era fiscal general pero era fiscal bueno aparecía un desglose Dolores Delgado me refiero aparecía un desglose de esos 8,9 millones de euros en el cual se podía apreciar que 1,9 millones de euros estaban condicionados al siguiente epígrafe coordinarse con la función de la fiscalía y de los tribunales y eso se lo decía a una persona que es pareja en aquel momento de una fiscal más que notable y en estos momentos la fiscal general del estado y estamos hablando de el tratamiento jurídico que puede recibir en España la dictadura venezolana que tiene el caso PDVSA de hecho en España que tiene en estos momentos otro tipo de implicaciones como la financiación a Podemos que también se está analizando y que tiene otra serie de implicaciones incluso a nivel europeo de que ha sido decretado como una dictadura como un régimen violador de derechos humanos por eso Delsi Rodríguez por ejemplo tiene prohibida la entrada aunque lo pasemos por el arco del triunfo en España y en el resto de estados que conforman la Unión Europea bueno pues teniendo todos sus condicionantes aparece un documento y se entrega judicialmente de que ha recibido 8,9 millones de ese país por asesoría jurídica y 1,9 millones condicionados a coordinarse con su pareja y no pasa nada o sea yo sinceramente son informaciones que dices en Estados Unidos rodaría el gobierno entero en Francia rodaría el gobierno entero en Austria acaba de dimitir Sebastián Kurz por un caso que es clavadito pero posiblemente con atenuantes pero clavadito al caso Tezanos aquí está imputado Tezanos y aquí no dimite nadie o sea lo que está empezando a ocurrir con la ausencia absoluta de dignidad y de moralidad en la política española es de opereta o sea es muy difícil de describir o sea en cualquier otro país medianamente normal en Alemania en Austria etcétera dimiten por cosas no sé infinitesimalmente menores con respecto a la situación que se da en España y aquí no dimite nadie Carlos se está convirtiendo nuestra democracia en un auténtico basurero donde cabe todo cabe señores como Chenique como Irene Montero como el que da patadas a la policía o como Isa Serra que después de patear a la policía y de insultarla y de todo pues ahora le dan un carguito ya está enchufada ya está enchufada mañana Carlos mañana te vemos en un programa especial que estás preparando además con mucho empeño lo sabemos con muchas novedades y muchas exclusivas mañana a las 22 horas aquí en el programa con España Cuesta ahí estaremos sí señor un fuerte abrazo cuídate mucho hasta pronto un abrazo muy fuerte y amigos vamos a continuar porque desgraciadamente después de todo lo que nos ha contado Carlos Cuesta de la fiscal general del Estado de la ley de memoria histórica ETC del caso Gali de la señora Laya porque esto se está convirtiendo en un auténtico esterecolero lo que está pasando en España es que la política está ya apestando de tal forma que está destruyendo la democracia y el principio de la democracia es el imperio de Ale y claro esta gente los comunistas y los socialistas tienen un problema porque están peleados con la ley y desde el propio gobierno desde el propio gobierno por ejemplo la señora Velarra ha llegado a decir que los condenados el que da patas a la policía y se aserra etc etc después de ser condenados por las leyes y por los tribunales españoles es que los tribunales españoles es que van en contra de principios como la de la protesta o la lucha para las mejoras por ejemplo de educación de sanidad etc no, no, no eso lo dice el propio gobierno de España ojo criticando la sentencia del Tribunal Supremo o sea esta gente y la ley están fleadas y entonces cuando un gobierno desprecia la ley la pisotea la machaca de esta forma es un gobierno ilegal porque un gobierno basa su legalidad en el respeto a las leyes amigos no en los votos sino en el respeto a las leyes por eso juran la constitución y respetar las leyes y ahora mismo no se respetan ni las leyes ni nada y España va directamente al mismo estercolero que se está convirtiendo o que se ha convertido Venezuela y Cuba y vamos a seguir porque queremos seguir hablando del caso Royuela del expediente famoso expediente Royuela y atención a esta noticia que dice del expediente Royuela ayer informa de la denuncia por el soborno de Mena a Margarita Robles para conseguir prevaricación judicial atención a esta noticia amigos que es espeluznante se le va a poner los pelos como de punta según el diestro nos lee directamente una carta dice según nuestro presidente Alberto Royuela el día 6 del 10 de 2021 ha denunciado que la metamafia de José María Mena Álvarez es fiscal jefe de Cataluña pidió a Margarita Robles atención actual ministra de defensa que consiguiera prevaricación judicial concretamente se denuncia que Mena pide a Margarita Robles que intervenga en diversas resoluciones judiciales según unos intereses determinados todo ello a cambio de una compensación económica los dos denunciados han tenido que pagar sanciones tributarias por decenas de millones de euros sin declarar como consecuencia de las denuncias tributarias de nuestro presidente y del periodista Juan Martínez Grasa la agencia tributaria denunció este enriquecimiento ilícito ante el ministerio fiscal pero este encubrió las actuaciones criminales sabedor de que estas financiaban la atención al partido socialista con el 10% de su beneficio en el expediente de Royola se denuncia que este dinero ha sido obtenido con todo tipo de actuaciones criminales en España y en varios países extranjeros la atención con más de 2.000 asesinatos tráfico de drogas y de armas redes de para dedicación judicial eliminación de sanciones tributarias investigaciones eleteriales etcétera ojo al dato ojo a lo que estamos contando que llevamos varios días contándolo el señor Royola lo lleva más de un año contando todo esto pero es que esto si es verdad es brutal estamos hablando con un exfiscal de Cataluña obligaba a la señora Robles hay que recordarlo que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial y miembro del Tribunal Supremo a cambiar las sentencias a cambiar de una conversación económica ya se habló aquí de que esta señora tenía en paraísos fiscales más de 6 millones de euros ya se habló aquí en su momento que ha habido una denuncia ante Hacienda donde los capos del PSOE pues abrieron todos casi a la vez en el 2004 en Caracas y Maracaibo multitud de cuentas millonarias entonces uno se empieza a preguntar es que esto es una mafia es que el Partido Socialista es una mafia que copa todo los órganos principales del Estado Español para hacer y deshacer cosas con el crimen internacional esa es la pregunta que nos tenemos que hacer no sé si tenemos al otro lado de Sky si lo tenemos ya a nuestro querido Javier Villacorta director del Diestro buenas noches Javier hola buenas noches Jesús Ángel ¿qué tal? pues nosotros sorprendidos ante las noticias que publicáis del caso Royuela porque lógicamente habláis de cosas que a uno se le ponen los pelos como escarpias más o menos estáis hablando de que hay una mega mafia lo hacía directamente en la noticia en el cual el señor Mena que fue fiscal general fiscal de Cataluña fiscal jefe de Cataluña pues iba comprando sentencias y lo iba comprando con jueces como la señorita Margarita Robles en función de los intereses de intereses del crimen organizado ¿no? bueno esto esto en realidad son esto como decir notas de prensa que la recién creada asociación para la investigación y la judicialización del expediente Royuela nos ha ido enviando tenemos otra saca de notas de prensa que iremos sacando poco a poco y realmente es lo que tú dices Jesús Ángel lo que lo que sigue denunciando la familia Royuela todavía sin que tenga un altavoz mediático muy grande es que estamos hablando de que el fiscal Mena presuntamente encabezaba una metamafia originada a partir de la anterior fiscal y que fue también fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo y que a partir de ahí en el caso de Margarita Robles era un toma y de acá vamos a ver Margarita Robles a través el PSOE encargaba a través de Margarita Robles trabajos a Mena que le puede decir trabajos de investigación de espionaje de sobornos de secuestros etcétera etcétera y Mena Mena también a su vez encargaba Margarita Robles presuntamente esa prevaricación judicial lo que ha ido saliendo por ahí en los grandes medios de comunicación de Margarita Robles recientemente sobre que si daba 5 millones de pesetas a la Casa Real esto fuera de los presupuestos generales del Estado de los fondos reservados como verás se queda en pecata minuta en nada con todo lo que está denunciando la familia arroyola y documentado documentado aquí lo único que habría que pedir es que si no se les cree pues que se les juzgue pero que se les pida esa documentación y que esa documentación sea sea investigada porque estamos hablando de que yo no sé pero creo que tienen como más de 30.000 documentos que acreditan todo lo que dicen Bueno eso tendría que cogerlo directamente de oficio la Fiscalía como tú dices y empezar la investigación correspondiente o si no querellarse contra estos señores por injurias y calumnias porque está hablando el expediente Royola de graves delitos que están cometiendo este tipo de personas otra de las noticias que publicáis en vuestro periódico en el diestro es la siguiente dice expediente Royola Aiger denuncia que el PSOE encargó realizar escuchas ilegales a una empresa de Felipe González y aquí de nuevo habláis de la metamafia de Mena recibió el encargo de la intervención de las líneas telefónicas de la sociedad y al con consultoria SL de Felipe González por cuenta del Partido Socialista Obrero Español todo ello sin mandamiento judicial como era habitual Mena se lo encargó al sargento Ruiz su lugar teniente probablemente las razones para espiar esta empresa pueden ser por realizar trabajos para personas o empresas que el PSOE prohíbe o porque Felipe González no pagaba el 10% de su beneficio al PSOE como él mismo había establecido en 1995 o antes bueno esto ya es surrealista o sea estamos hablando de una mega mafia según el expediente de Royola que pagaba una mordida del 10% al PSOE y si no se lo pagaba pues te mandaban a un tal sargento Ruiz que era el lugar teniente de Mena y se dedicaba a investigar todos sus movimientos y de alguna forma condicionar ese pago esa mordida primero ¿quién es el sargento Ruiz? porque salen muchísimos los papeles de Royuela y la gente querrá saber quién es bueno por decirlo así el sargento Ruiz era el brazo ejecutor de Mena un sargento creo que de la Guardia Civil que era como bien se dice en la nota de prensa el lugar teniente de Mena ejecutaba todas las órdenes que le daba Mena en su momento ¿y qué órdenes? ¿qué tipo de órdenes ejecutaba? de todo pues pasamos desde tráficos de drogas hasta asesinatos robos cobro de morosos por así decirlo en el tráfico de drogas palizas a gente que no cumpliera y que no pagara o sea cualquier tipo de atrocidad que os podáis imaginar cualquier tipo de atrocidad sale en el sargento Ruiz y el ejecutor de quien todavía no tenemos ni la cara o sea no sabemos cómo es físicamente porque no hemos conseguido localizar fotografías del sargento Ruiz era este sargento Ruiz en este caso además Jesús Ángel estamos hablando de que la empresa esta de la que habla nosotros antes de publicar la nota de prensa pues claro nos hemos ido a mirar en internet para ver el administrador único efectivamente la administradora única de esta empresa de la que estamos hablando que se llama perdón que lo miro por aquí que ya no me acuerdo esto la consultoría hay hay bueno creo que es algo así es la hija precisamente de Felipe González María González Romero y está en la calle Timón número 20 de Pozuelo de Alarcón o sea quiero decir aquí no hay nada inventado nada inventado nada que no cuadre a ver si me explico aquí efectivamente esto es una empresa que está a nombre de la hija de Felipe González una de las hijas de Felipe González y aquí se está denunciando esto lo que aquí había era que el partido por decirlo así como que el partido socialista con el paso de los años había creado como una especie de subestado paralelo con su propio centro nacional de inteligencia con sus propios servicios de inteligencia y Mena era el ejecutor de los trabajos subios del partido socialista esto es básicamente lo que se está denunciando básicamente demasiado básicamente porque efectivamente lo has leído bien antes estamos hablando de más de 2.000 asesinatos tráfico de drogas que hacían con ETA incluso con la mafia italiana en las que incluso han acusado de participar a ETA en ese tráfico de drogas o sea algo completamente que a cualquiera que lo vea ahora de golpe todo el expediente o rollo a que se lo encuentre ahora dirá ¿qué es esto? a no ser que lo vengas viendo desde hace pues los dos años más o menos creo que lleva Santiago Royola denunciándolo a través del canal de Youtube y todo documentado pues don Javier Villacorta seguiremos informando seguiremos viendo las noticias que usted va publicando en su diario el diestro y seguiremos por lo menos que la opinión pública conozca esto y luego que los tribunales vean si esto es verdad o es mentira pero que se investigue lo que no puede ser es que estas barbaridades queden ahí en el aire y que no pase nada efectivamente pues muchas gracias José 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 un fuerte abrazo cuídese usted mucho otro abrazo para vosotros gracias muchas gracias y amigos nos falta ya un poquito antes de nuevo publicidad pero vamos a seguir con esta noticia que dice que Biden no se fía de Sánchez y aparta a España de un foro de ciberseguridad al que se iba Kenia o Estonia atención Joseph Biden no se fía de Pedro Sánchez y prefiere apartarlo de la cumbre internacional con aliados que Estados Unidos organiza esta semana una reunión en la que estarán presentes hasta 30 países desde potencias como Reino Unido Alemania o Japón pasando por estados clave en la lucha contra el cibercrimen como Israel Rumanía o Corea del Sur hasta naciones como Kenia Nigeria o Estonia de España ni rastro que España no es precisamente una prioridad para la administración Biden es algo sobre lo que cada vez más abunda las pruebas la alegría con la que las huestes del gobierno español acogieron la llegada de Biden a la Casa Blanca no se ha visto ni mucho menos correspondida desde Washington al revés el desdén del actual gobierno estadounidense hacia el ejecutivo español que fue tan explícitamente ilustrado en aquella persecución por los pasillos de la OTAN en Bruselas de Pedro Sánchez a Joseph Biden no deja de materializarse con incómoda periodicidad para los intereses nacionales el último ejemplo lo tenemos en una cumbre de ciberseguridad organizada por Estados Unidos esta semana en la que participan hasta 30 países aliados estos países son según ha explicado un representante de la Casa Blanca esta misma semana son aliados estrechos difícilmente puede considerarse a España hoy por hoy un aliado estrecho de Estados Unidos cuando hace escasas fechas un senador acusaba al gobierno de Sánchez de adoptar puntos de vista que están fuera de la democracia y los derechos humanos y además quien hacía estas acusaciones no era un senador cualquiera sino el máximo responsable de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado de los Estados Unidos Bob Menendez y para más Inri también miembro del Partido Demócrata estas declaraciones las hacía en la ceremonia de nominación de la nueva embajadora que la administración Biden envía a España Yulisa Reynoso quien llega a Madrid con una clara misión tratar de reconducir la proyección internacional del gobierno español al que desde Estados Unidos se mira con recelo y no sólo por la presencia de unos socios fieles y aliados de los bolivarianos en Latinoamérica sino porque desde Estados Unidos se sigue con inquietud la labor del expresidente Rodríguez Zapatero en el blancamiento de la narcodictadura de Nicolás Maduro Además a todo esto hay que añadir el zasca de la embajada de Estados Unidos a Sánchez por su colegueo con el chavismo y el castrismo amigos atención lo que dice esta noticia también el encargado de negocios de Estados Unidos da un nuevo toque de atención al gobierno del PSOE y Podemos por sus peligrosas alianzas en América Latina la administración de Joseph Biden sigue dándoles palos al gobierno de Pedro Sánchez por sus peligrosas alianzas con las dictaduras de Venezuela el encargado de negocios de Estados Unidos Conrad Trimble aprovechó su participación en el seminario de las relaciones España-Estados Unidos desafíos y amenazas comunes en la era de la competición entre grandes potencias para darle un toque de atención al líder del PSOE siguiendo el paro protagonizado por el Senado de los Estados Unidos Traibel pide a Sánchez asumir un papel mayor en la escena internacional especialmente en lo que se refiere a América a la América española además dice que es el momento de que España asuma un papel aún mayor y ejerza una presión y posición más activa dentro de la Unión Europea además de usar su presencia para hacer avanzar los derechos democráticos en los países como Venezuela y Cuba yo creo que queda claro muy claro es que este tío es un apestado y el problema es que estos apestados que son resentidos sociales que nunca tenían que llegar al poder están en el poder de España y estos apestados son títeres de narcodictaduras de narcodictaduras comunistas y Estados Unidos no quiere nada con narcodictaduras comunistas ni Europa quiere nada con narcodictaduras comunistas no podemos tener un gobierno que está peleado con la ley y encima está cogido de pies y manos con narcodictaduras comunistas lo dice el jefe de negocios lo dice el senado de Estados Unidos el señor Biden no quiere que vayamos a esos encuentros de países aliados para que se hable de ciberseguridad no quieren no se fían de este tipo este tipo no es fiable fue a Estados Unidos y dijo a los fondos que no iba a tocar los alquileres al día siguiente los manosea de tal forma que prácticamente puede que arruine a muchísimas familias que sobreviven gracias a los alquileres Sánchez es la peste amigos es una peste para este país es una peste para España y Estados Unidos lo sabe los resentidos sociales tienen el poder en España y no nos damos cuenta que hasta que no haya una insumisión ante esta gente una lucha frontal no solo para que se vayan a la oposición sino para que esos partidos tal como están estructurados al mismo dejen de existir claro que tiene que haber un partido socialista pero un partido socialista normal como otros partidos socialistas una sociedad democracia claro que tiene que existir no esto que es un partido pegado al narcoterrorismo de Venezuela a las dictaduras cubanas y a los sátrapas que nos dirigen desde Caracas y desde La Habana amigos esto no puede seguir ni un día más es una auténtica vergüenza vamos a terminar y vamos a terminar este primer bloque lógicamente hablando de un tipo infecto un tipo de lo peor ese tipo que habla que los españoles mataron a sus abuelos dice que los españoles mataron a sus abuelos estamos hablando nada más y nada menos que de Nicolás Maduro que exige a España pedir perdón a toda América por masacrar a nuestros abuelos dice no sé a lo mejor sus abuelos eran los monos los cerdos a lo mejor algún español hizo una parrillada y mató a un cerdo lo hemos dicho antes esto ya es de chiste a ver Madurito ¿de dónde viene esto? porque puede ser que tú seas el eslabón perdido del hombre de la tapuerca a lo mejor es eso pero España no tiene que pedirte perdón a nada ni a nadie y por supuesto amigos no tenemos que decirle nada más que deje de matar a nuestros hermanos porque estos movimientos bolivarianos indigenistas que están atravesando Hispana América lo que pretenden es la creación del hombre nuevo ¿sí señores? el hombre nuevo ese hombre nuevo que pretende el comunismo y para crear el hombre nuevo tiene que quitarnos todo lo que tengamos en la cabeza destrozar la historia y crear una historia paralela absurda como lo que escuchamos de Podemos y a lo mejor la memoria histórica aquí en España y en Hispanoamérica desgraciadamente el comunismo avanza de forma arrolladora arrolladora señores arrolladora por eso ante estos engendros cuando se meten con la fiesta nacional no de España sino de la hispanidad la que representa a todos los hermanos la que representa a 600 millones de personas hay que responderle con furia porque si estos energúmenos estuvieran fuera de la política el mundo sería mejor si Obrador si Maduro y toda esta chusma del sombrero estuvieran fuera de la política y no tuvieran ningún cargo público el mundo sería mejor y amigos no vamos a ir a publicidad pero antes le voy a decir el siguiente mensaje sabían que hay 30.000 muertes en España por infartos que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar nace en España el proyecto protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año ahora salvar tu vida depende de ti crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿qué precio pones a tu vida? llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra entre sus dobles protegetuvida.eu y recibirás atención un 30% de descuento verás que proteger tu vida cuesta muy poco y atención amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar con Dorrobeto Acenteno y de esos presupuestos de lo que está pasando el volcán atención el peligro de que haya una fisura y que entre el mar el mar al magma del volcán y explote el volcán y desaparezca la isla todo eso lo vamos a ver en publicidad el plan de Fijó para quedarse con el Partido Popular para echar a Casado del Partido Popular todas estas cosas las vamos a hablar después de la publicidad no se vayan amigos no se vayan